Hola amigos, espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy contenta de estar con ustedes en un nuevo video y en este video amigos me van a acompañar a realizar varias actividades, una de ellas es pasar a Parisina para buscar algo para poder decorar mi hogar para este próximo 15 de septiembre y encontré esta tela súper hermosa, dice que es cortina, cuesta $25 pesos pero yo lo quiero para hacer unos caminos de mesa y siento que pueden verse muy muy bien Yo, quiero esta joven, ya estaba así, es la que quedaba en el tubo, no sé cuánto sea Bueno, aquí en San Bartolo están muy cerca estos negocios como son Parisina, antes estaba Modatelas ahora la cambiaron por Super Home y bueno, pues cerca está también el Waldos y pasé a ver qué podía encontrar o qué podía comprar venía buscando unos servilleteros de Lele pero lastimosamente no los encontré miren aquí, este desechable cuesta $30 pesos, también hay moldes para hielitos en forma de cactus están estos dos modelos de platos diferentes con un costo de $30 pesos cada uno y para completar, bueno, estos artículos para la decoración de la mesa y obviamente funcionales también están estas servilletas súper lindas, contiene 10 piezas y también cuestan $30 pesos y apenas alcanza a llegar a mi casa porque enseguida empezó a llover y ese mismo día pero en la noche me puse a sacar todos mis zapatos del closet estuve haciendo esta depuración, miren, todos estos son los que saqué los que no uso, los que no me pongo y miren, así quedaron estas cajas que les mostré que compré en Shane y me gustaron bastante, es una docena pero como pueden ver todavía me hace falta comprar más además también del otro lado pues están los zapatos de Juan, así es que también para él voy a comprar y estoy esperando a que me lleguen algunas cosas más para organizar esta parte de arriba de mi closet que no me gusta nada, así es que depuré amigos, saqué lo que no uso, lo que ya no me pongo para que lleguen cosas nuevas y bueno pues tengan ese espacio listo Hola amigas, oigan, me han estado escribiendo en los comentarios de hecho ahorita venimos en el carro, aquí viene Juan conmigo y les subo la saluda a algo, buenos días, buenas tardes, ay de verdad van a decir que ay ese Juanito ya está de payaso, ya se le subió, no nos quiere hablar se le subió el colesterol se le subió el colesterol se me andaban cayendo, están bien, no les pasó nada, oigan, es que vengo agarrándolos con la mano y luego así como maneja Juan, pues se caían oigan, este, me vienen diciendo que, me vienen diciendo, este, vengo leyendo los comentarios del vlog anterior en donde, pues les platiqué ciertas cosas, les enseñé los boletos oigan, ahora sí, este, estaba, venía leyendo o más bien vengo leyendo los comentarios ahorita si se preguntan a dónde vamos, bueno pues voy para Walmart o vamos para Walmart, este, a comprar algunas cosas para la semana, pero estaba leyendo, este, les digo los comentarios del vlog anterior y me dicen que qué me hice en la piel, que me veo diferente, que qué bonita, que qué guapa amigos, no me he hecho absolutamente nada, no me he hecho nada, nada, absolutamente nada no me hice nada en ese video, este, nada, o sea, nada, se los prometo que nada pero, eso sí, eso sí, miren, yo antes no me cuidaba la piel o sea, tenía ese mal hábito, mala costumbre de que no me cuidaba la piel yo siempre he sido como de piel grasa, pero, este, por eso no me gustaba ponerme crema porque me ponía crema en la cara y enseguida empezaba a sudar aunque me acabara de bañar, entonces por eso me chocaba ponerme crema en la cara pero, bueno, pues obviamente ya llegué a los 30 años la piel cambia, obviamente, y decidí empezar a cuidarme la piel como desde hace como un año, ¿no? No, no, entonces en enero ¿En enero? Sí, y compramos Ah, bueno, ajá, entonces, este, le dije a Juan, digo, ¿sabes qué? Este, quiero empezar a cuidar la piel porque si no me voy a hacer más grande y la piel, pues obviamente ya no va a ser igual y no quiero, pues tener la piel fea, ¿no? Este, y también, pues prevenir un poquito, pues las, este, marcas de expresión, ¿no? Ustedes saben, las arruguitas que, pues, van saliendo obviamente, ¿no? Se maltrata la piel con el sol con, este, no usando protector solar yo no usaba protector solar entonces, me compraba maquillajes que tienen como protección solar pero obviamente no es suficiente entonces, este, empecé a comprar me compré, fíjense, yo el bloqueador el protector solar que yo uso es el Niveason se los voy a dejar aquí para que vean cuál es este, que ese es para la piel y es matificante entonces, me fue súper bien con ese protector solar porque no me deja la piel grasosa ni me acalora entonces, está súper bien y entonces, lo que yo hago es con la, siempre con la cara limpia lavada me pongo el protector solar sobre todo en las mañanas que me voy a trabajar me pongo el protector solar con la cara limpia lo dejo que se absorba un ratito y después me pongo crema hidratante poquita porque sí, tampoco me gusta usar tanta pero sí uso crema hidratante y uso también la de Nivea creo que es la de 5 fases este, que igual se las dejo aquí para que sepan qué crema es esa es la crema de Nivea y aparte, yo le puse unas cápsulas de, este de vitamina E eso es lo que yo le puse como unas que fueron como unas 6 o 7 cápsulas al tarrito de crema este, de vitamina E así, nada más les hice un hoyito y se las exprimí ya luego le moví con un este con un palito limpio y eso fue todo amigos realmente esto es solamente lo que uso y este y la verdad que me ha ido súper bien yo he sentido bien la cara y ya o sea en realidad es solamente eso uso protector solar crema hidratante dejo que se que se absorba en la piel y ya después de eso uso mi maquillaje normal el maquillaje que yo uso es el de Bisú porque realmente no uso un maquillaje que sea completamente cubriente y ese lo he usado por mucho tiempo de hecho antes usaba pura baby cream pero después ya no encontré la que me gustaba entonces pues opté por seguir usando el maquillaje de Bisú y listo de hecho yo no me retoco en todo el día el maquillaje ya como como se me va cayendo pues ya si me quedo la verdad lo que si a veces llego a retocarme es el labial y ya y los labios pues uso el ¿cómo se llaman las bolitas estas? ios eos o sea cosa este como lo quieran pronunciar estos huevitos esos son los que usan los labios y ya eso es todo y pues si amigos en ese video no traía otra cosa más que pues eso de todo el día y ya era tarde porque llegué a trabajar ese día y pues aproveché para grabarles entonces ni siquiera me retoqué el peinado ni siquiera me retoqué el maquillaje o sea les digo que no me hice nada pero pues ustedes dicen que sí ¿no? les prometo que no no tengo nada pero pues obviamente si quieren tener la piel mejor bonita pues empiécensela a cuidar y usen sobre todo protector solar y yo si les recomiendo ese de Nivea porque está muy bien ya lo probé ya me acabé un frasquito y está súper bien lo sigo comprando y lo seguiré comprando y la crema de Nivea esta que también pues ya les dejé por acá también se las recomiendo mucho así es que pues eso es todo amigos vamos a aclarar las cosas quería aclararles las cosas porque no no crean que me hice un tratamiento que no de hecho yo no soy de eso o sea no 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 soy de hacer esas cosas de que voy a ir y que me laven y que me pongan o sea no la verdad no por eso cada que leía esos comentarios me daba mucha risa porque es en serio y cada que veía me veía así y decía no tengo nada nuevo no me hice nada pero bueno que bueno que me lo dicen porque igual así me doy cuenta que está funcionando lo que estoy haciendo no que ha valido la pena porque realmente aunque el protector de Nivea pues no es como que una marca costosa como uno de la Roche o Easy o una cosa así este está muy bueno barato no es sinceramente no es barato cuesta como 300 pesos ¿verdad? ¿de la Roche? no no el de Nivea si cuesta como como entre 200 300 pesos pero es un una botella una botella un este ¿cómo se llama? como un empaque apachurrable no muy grande realmente está pequeñito como si fuera una crema de manos pero pues súper bien así es que bueno amigos ya vamos llegando aquí a la cúspide ya saben que es el Walmart que nos encanta venir este que está aquí sobre avenidas lo más verdes y pues vamos a hacer las compras igual voy a ver si encuentro algo de novedad para enseñarles obviamente en un video de recorrido es lo que regularmente hago venimos a Walmart hago mis compras y si hay algo para enseñarles como a forma de recorrido pues obviamente se los grabo para que ustedes sepan y enseguida se los comparto para que puedan encontrar lo que yo les muestro aunque a veces me dicen que no lo encuentran pero pues es que depende mucho de las sucursales así es que bueno amigos ahorita nos vemos y lo primero que hago al llegar a Walmart siempre es pasar a Prichos para ver qué novedades me encuentro y en esta ocasión vi que están comenzando a sacar lo de Halloween hay muy poquitas cosas de hecho los anaqueles están como vacíos yo creo que apenas van a empezar a acomodar todo y están estos frascos que son en diferentes modelos pero lo bonito de ellos es que la parte de la tapa vienen con una calabacita pues decorándolo y eso se me hace muy lindo también están estos vasos que también vienen con diferentes impresiones la tapa negra junto con el popote también en negro miren aquí están todos los modelos que hay así es que vamos a seguir esperando para ver qué más novedades llegan pues ando aquí en Prichos pero pues no he encontrado como que alguna novedad y pues solamente quedan estas cosas que les acabo de mostrar que apenas siento que están poniendo el Halloween y esto de fiestas patrias que igual de esto ya hicimos un video hay lo mismo nada más que como novedad está esta bandera que estas son las medidas 150 por 65 y pues ya básicamente está lo mismo que ya les he mostrado en los recorridos de hecho ya hay menos cosas y pues ya vamos adentro de Walmart para hacer las compras de la semana si esta es en Zodine ay hay música no había no había notado que había música así que no puedo dejar de hablar porque si no copyright esta es la que uso últimamente me ha usado un buen miren que me acabo de encontrar que padre y por 77 pesitos se llevan unos panty protectores diarios y miren que viene de regalo una libreta de Hello Kitty hay de diferentes colores miren este es como lila este está en rosita y ahí está en café miren ay que padre está super linda me gusta me gusta voy a meditar si me lo llevo o no me lo llevo en este de Saba tiene de regalo un termo ahí está por 98 pesos voy a llevarme este agarra uno con suavizante pero no prefiero así nada más líquido listo listo no miren miren b ¡Gracias! Este cereal me gusta para llevárselo a mi mamá, cuesta 60 pesos y dice que es de coco y almendras, menos de 100 calorías por porción de 30 gramos y pues no tiene sellos amigos, está súper bien. Esta es la novedad del área donde tienen lo de Halloween, es el timbre pero está en 559, vamos a ver si funciona. Si es un timbre, ¿no? Ay, sí. Estas puedes comer, beber y serás escurroso. Órale, está padre, está bonito, es diferente a los de los años pasados, miren también está esta, ¿qué es o qué es? A ver, tiene aquí un botón, ay, está horrible, ay, qué feo y cuesta 559 pesos, ay, aquí hay más luces, miren, 359 de Calakutas, este es como una poción mágica, vean, está padre, ¿no? 700 pesos, vamos a jugar a el supermercado. Conozco amor ya llegamos a la casa pero bueno llegamos pero Juan se acaba de ir porque el va a ir a recoger el comedor ya al fin nos dieron una semana para entregarnoslo porque le cambiaron el tapiz a las sillas porque el color que tenían como que no combinaba con mis muebles entonces lo mandé a que lo tapizaran y pues ya este comedor que están viendo por acá se va a ir le había puesto un mantelito que recientemente me regalaron es este que tiene cuadritos beige pero pues ya se va a ir amigos díganle adiós a este comedor ya se va así es que ahorita lo que yo voy a hacer es irme al tianguis este me voy al tianguis y ya este regreso guardo yo creo que rápido las frutas y las verduras porque hoy también voy a ir a visitar a mis papás entonces no me va a dar tiempo de lavarlas y eso entonces nada más las voy a meter hacia el refri y ya mañana o el lunes este la saco de la bolsa limpio mi refri que ya saben que sigue tirando agua y pero ya vi por ahí que me dejaron en los comentarios que puedo hacer así es que voy a intentar hacer eso en la semana de desconectarlo y que completamente se desyele y vamos a ver qué pasa y pues sí amigos entonces me voy a ir al tianguis en lo que regresa Juan de ir por el comedor y ahorita les enseño para que vean al final cuál fue el comedor que me gustó y cuál fue el que compré hoy ya regresé del tianguis oigan y me voy a poner a sacar todo lo que tengo abajo de la mesa para que ahorita que lleguen ya con el nuevo comedor pues nada más este quiten este que miren este ahorita voy a quitarle todo esto y miren ya le faltaba pintura y este aquí abajo tiene unas puertitas y aquí en las puertitas pues siempre guardé pues mis platos déjenme ver si le puedo subir el brillo ahí hace mejor le pongo flash miren aquí abajo del comedor siempre guardé unos vasos bueno los vasos que ocupamos para para comer y también los platos y ahí tengo esos que me gustan mucho que son de barro pero bueno aquí siempre guardé esto entonces pues ahorita voy a sacarlo para después ponerlo en la en el otro comedor porque el otro también tiene estas separaciones entonces pues sí voy a sacar esto y voy a quitar listo al fin ya saqué todo lo que estaba debajo y ya le quité el mantel obviamente quité lo que estaba encima y bueno pues así es como está la mesa como pueden ver pues si le hace falta pintura porque fíjense que desde un inicio cuando recién empezamos a usarlo como que empezó a botarse la pintura y pues sí es lo que le falta también como que darle una buena pintada esto que está dentro pues es arena de mar arena de la playa pero este pues como lo compramos con este espejo pues yo siempre quise tenerlo con arena en algún en algún principio pensé en ponerle piedras blancas de esas que son más grandes pero nunca encontré entonces pues una vez que fuimos a la playa de hecho de las primeras veces que salimos ya como esposos porque este comedor lo compramos ya haciendo esposos pues me traje arena para ponerla aquí pues me gustaba mucho de hecho me gusta mucho como se ve y pues ya llegó la hora de cambiarlo así que bueno este comedor se va todavía no sé bien qué va a pasar con él pero pues ya en los siguientes videos les platico y pues sí amigos así es que ahora sí vamos a esperar a que llegue el nuevo comedor y aquí ya viene entrando Juan con mi suegro ya traen lo que será la base del nuevo comedor esta tiene dos puertitas y un entrepaño eso me encantó porque es igual al anterior y estas son las sillas y el color que elegí y bueno esto es lo que ya es la encimera como tal ya pues el comedor es una placa de mármol que me encantó pero costó mucho trabajo subirla y colocarla porque estaba súper súper pesada pero pues me encantó este es se los presento el nuevo comedor que van a estar viendo en los siguientes videos de decoración me gustó muchísimo amigos el tapiz se lo quise cambiar y quedó así anteriormente era gris y ahora quedó como un cafecito bastante lindo con vetas blancas así es que pues bueno amigos esto sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado ya saben que si fue así me pueden regalar un like si están de paso por este canal y les gusta el contenido que ven los invito a que se queden se suscriban y formen parte de él también los invito al grupo que tenemos en facebook que se llama estilo libre con banner rey para que por allá compartamos gustos en decoración compras y sobre todo las novedades que van saliendo en las tiendas así es que por allá los esperamos amigos cuídenseme mucho ustedes y yo nos vemos en un siguiente video bye